Miriam Leivamp, periodista independiente, fundadora de las Damas de Blanco. Yo quisiera decir que concuerdo claramente con lo que empezaba hablando, de que las damas de Orlando, en razón de ser juez, su razón de ser juez, la liberación de los 75, porque en primer lugar en injusta, considerábamos unos vizos, tanto tal vez que al generar los vizos humanísimos de personas pacíficas que no dejan cometidos de injusto desde nuestro punto de vista y fueron sometidos a penas de jubilar, inclusive hasta 20 años de casa. Ahora bien, creo que no podemos querer sustantar las necesidades, intereses y la visión amplia que pueda tener una institución como la Iglesia Católica Cubana, como puede tener otra. Inclusive, bueno, yo respeto totalmente los propósitos que tengo hoy día las damas de Blanco, que no fueron los propósitos lineales, sino que no fueron los propósitos que tenía que venir cuando se iniciaba la conversación. ¿Por qué? Por una cuestión, bueno, de desarrollo de necesidad o de criterios que van cambiando. Inclusive, hoy día, la mayor parte de las damas de Blanco no son las originales, porque bueno, una gran parte sexual extranjera y otra, las que hemos permanecido aquí como estamos en otro tipo de vida, en otro tipo de actividad sin haber renunciado a nuestros criterios. Y eso creo que hace que la mayoría son las antiguas damas de Blanco. Inclusive, los estados donde las damas de Blanco son totalmente nuevas.